¡Suscríbete! 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 Buenas noches, llegó la 40 El dueño del odio, tiro R Pa' su tiempo le montaron un par de asesores Y salgan más historias de fuego que quien demonio El Aca, la doña cirujana Después que los guarde, dime quién los embalsaba El que la tiene, a paciente, que la ama El poder del impacto de ella le trajo la fama Entre jamaitinos, de 80, marginada en el camino De la tomen hasta el corazón Cargaba balas de corre camino La 45 habla como transmisión de rock Y suena más duro que una guitarra en un coser de rock Me estimo, I don't give a fuck Yo, yo, yo sigo sonando como una 40-clock Mala fama, tú el que me tiene en su mano La calle lo llama y ella te programa que Que este hombre mira a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara Mala fama, tú el que me tiene en su mano La calle lo llama y ella te programa que Que este hombre mira a los ojos cuando se dispara El pecho, el abdomen, la cara, la cara, la cara Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quién me tiene en su mano La de ellos, el lente y mi mamá es de 30 Buenas noches, llegó la 40 Mucho gigante, mucho, mucho enano Todo depende de quién me tiene en su mano La de ellos, el lente y mi mamá es de 30 Buenas noches, llegó la 40 M-Music presenta M-Music presenta Kendo el duro, COVID-SUV COVID-SUV Que te encuentres con un mago en la calle Te saque la vara y te ponga a brincar como sapo Ya te lo dije Ando con un mago de 30 Atentamente La 40